desde el doce de marzo, señores, tenemos ciento cinco, van ciento cinco boletines de salud pública. Y el ministro todavía sigue dando los boletines. Sí, los sigue dando. Y aquí se sabe que desde hace ya casi cuatro meses estamos con la fuñía Macarilla, 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 Macarilla. Oye, Meladio, esto no pasó ni en ni en ni en Junumucú, ni en Cantalarrana, ni en el hoyo de Chulín, no, 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 no. En pleno Piantini. ¿Qué pasó? En pleno Piantini, tú ves los manganzones, gente de que estudiada, los ricos de este país, sin la jodida Macarilla. Ahora, como ya abrieron los restaurantes, más o menos. O sea, la gente se creyó que abrieron los restaurantes para que tú vayas sin mascarilla o te sientes en una mesa sin mascarilla. Lo pobre mozo de estos restaurantes que venden café en las mañanas. No pueden, tú me entiendes, cuando se encuentran con cuatro señorones que vienen a beber café, oye, está le diciendo que se pongan la mascarilla. Entonces, uno se busca problema. Esa gente se busca. No, uno, y uno se busca problema porque uno llega con la fuña de mascarilla, busca el café, para irse al parqueo, a beberse su cafecito, hay ya gente sentada, porque ya la gente se puede sentar, pero sin mascarilla. Sin mascarilla, que es lo único que necesitamos realmente para ver si bajamos este COVID. Pero ahí viene el asunto que nos compete a nosotros, al psiquiatra y al psicólogo. ¿Por qué la gente ha decidido no creer en su propia protección y en entender que eso no es conmigo, que eso a mí no me va a pasar nada? Es el mecanismo de negación. La negación. Sí, 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 yo creo que. La negación parte de un duelo que estamos viviendo. No, bueno, bueno, obviamente, estamos hablando de una pandemia, entonces, hay hay una combinación de negación y hartura, hartazgo, ¿no? Porque la gente se quiere sentar, beber café, sentado, pero eso no es el punto, el punto de la fuñida mascarilla, o sea, ¿cuál es el fuñido problema? Bueno, tú dices, ahora mismo me están enfocando, yo estoy a más de siete, ocho pies de ti. Sí. Ya nosotros fumigamos esta 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 cabina, esta cabina se fumiga todo el tiempo, ya nosotros esperamos, ya yo, miren, le voy a hacer una propaganda, ¿cómo es? Míralo ahí, yo lo tengo, yo me me baño en esto antes de entrar, espero cinco minutos, o sea, uno hace todos los requerimientos posibles, porque al final, ¿quién abrió los aeropuertos? El estado. El estado. ¿Quién abrió los restaurantes? El estado. ¿Quién abrió la fase dos y abrió todo todavía en fase dos? El estado. No, no el estado, el gobierno. ¿Quién quitó el toque de queda? El gobierno. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es seguir con nuestras mascarillas. Sí, pero ahí es la la explicación que nosotros debemos darle a la gente. ¿Por qué la resistencia a la protección personal? La negación. La negación. La negación. Y eso no es solamente República Dominicana. No, definitivamente. Si tú vas a Europa, pero Europa tiene una filosofía ya de ¿qué vaina es? Vamos a seguir adelante. ¿Cómo hizo Suecia? Suecia, sí. Suecia, no. Se van a morir sin comer, se murieron mucho, pero ya se acabó. Ya se acabó. Vamos arriba. Todo el mundo ya creó anticuerpo y se acabó la pandemia. Y vámonos nada más con los con los con los viejitos a cuidar los viejitos. Pero eso tú lo puedes hacer en Suecia, donde hay cinco millones de habitantes desde hace cien años, que están bien comidos todos. Pero no, aquí no. No. Aquí no. Por ejemplo, yo vi, he visto videos, como lo he dicho muchísimas veces, inclusive he puesto Twitter donde dice una cosa es una cosa es que la virulencia tropical no es la misma que la virulencia templada. Eso lo hemos dicho cuántas veces, medio millón de veces, pero eso se ha interpretado como que uno dice que aquí no hay COVID. Pero bueno, eso lo interpretó inclusive un ministro que no sabe nada de COVID. Y de pocas cosas, sabe, por cierto. Pero él lo dijo como en una forma de crítica a mí. Sí. Cuando él parece que no ha escuchado que yo tengo tres meses hablando de la macarilla. Como un sujeto, un sujeto que entrevistó a un candidato presidencial. Sí. Que dice, un poco refiriéndose a ti, que no es verdad que es un mito el asunto de la temperatura y de que vivimos en el tropo. Bueno, no, parece, parece que sí. Vaya en Haití para que ustedes vean. En Haití no hay mascarilla. En Haití la gente vive una arriba de otro. Sí. En Haití el hacinamiento es normal en Puerto Príncipe. La gente orina y desfeca en la calle. Exacto. Usted se imagina que la temperatura de Haití fuera como la de Nueva York. Ahí, ahí, ahí. No quedara una. Un solo, un solo no quedara. No quedara una sola persona sin el virus. No quedara uno, ¿eh? No quedara uno. Y fíjate que a pesar de la poca macarilla y el hacinamiento en la India y en esas zonas subtropicales de toda esa Asia, ¿eh? A eh eh las muertes, el número de muertes, porque de que nosotros nos estamos llevando desde hace ya dos meses, del número de fallecimientos diarios, que aunque no lo podemos decir que son del día anterior los muertos, pero por lo menos vemos que hay siete, hoy hubo once. Sí, porque se establece lamentablemente la estrategia política. Entonces. Eso es lamentable, ¿sabes? Pero no vamos a meternos en eso. Ni vos, ni es mi mi trabajo hoy atacar al. No, pero no es atacar, sino hacer la aclaración. Lo que pasa que se hizo un símbolo de de nuestras críticas al al ministro y se tomó hasta políticamente se tomaron, pero bueno, y fíjate por eso lo que me atacan eh nada más es del plano político, no del plano científico. Exacto. Son politiqueros los que atacan a uno. Entonces. Que lo saben todo, en los medios lo saben todo. No, 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 no. Son agrónomos, son. Así me dijo uno, sí, así me dijo un 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 uno hay un pastor lambón que ahora está en político, porque ahora hay un grupo que lo que está haciendo política, no. Sí. No, no, no verdadera iglesia, pero bueno. No, no ejerciendo los elementos morales. No, 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 que enseñan la que enseñan las iglesias. Son empleados y son asalariados de 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 partidos y de ministerios. Sí. Pero mira, lo único que nos queda es la mascarilla. Sí, señor. Porque aquí hay que bajar el número de positivos por el turismo. Nosotros necesitamos seguirle asegurando a esos europeos y esos americanos que van a comenzar a a venir, que ya abrieron, de que en nuestros en nuestros hoteles usted está seguro. Usted está seguro en nuestros hoteles para que llenen y vengan a la playa. Y es una y es una cadena económica el asunto de la apertura de los hoteles. El 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 turismo en este país no puede variar, debe 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 eso hay que apoyarlo, hay que apoyar. Si el ministro de turismo dice tal cosa, hay que apoyarlo a la parte del turismo, hermano. Los hoteles compran plátano, compran yuca, compran todo, absolutamente todo. Yo está este fin de semana, yendo hacia el este, veía cientos de las camionetas típicas llevando rubros, ¿no? Llevando víveres, llevando todo para los hoteles del este. Eso crea la economía. Pues tú dices, se está activando en el este. No, ese plato, ese plátano se cortó en Asua. Sí, señor. Se le compró. O en Tamayo. O en Tamayo, en Galván, por allá, por donde está Mario hoy. Mario ni llama aquí. La verdad es que Mario está pasado, ¿eh? Regresamos a la receta médica de la Zeta. Este jueves, que no es un lunes, estamos conversando el doctor Héctor Guerrero Heredia y mi persona, Eladio Hernández, tratando de enfocar, de encontrar la explicación del por qué no solamente los sectores empobrecido. No. Así es. Hace más de setenta años que cuando tú subes la parte norte de la capital y la parte, la parte norte, ¿verdad? Y la otra, el otro. La oeste. La oeste, tú encuentras la misma pobreza que yo viví en la parte norte. O sea, como que si nada ha pasado, nada ha pasado en el transcurso de cualquier cantidad de de gobierno que hemos tenido. Y entonces, en este momento histórico que estamos pasando. Tuve la misma acción, la misma reacción en Piantini. Exacto. Entonces, como que no, no, a los profesionales de la conducta nos hace, nos hace sentir de que nosotros debemos investigar cuál es la 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 estructura de personalidades de nosotros los dominicanos, muy específicamente nosotros caribeños, que estamos colocados en el medio de las antillas mayores. ¿Por qué este comportamiento y por qué nosotros entramos en situaciones, por ejemplo, ya pasó todo y ya estamos en la realidad? Mira. Entonces, en este en este momento, yo no sé si te parece, yo creo que debemos escuchar. Al pueblo. A la gente. Vamos a ver un ratito con el pueblo. Sí, y y saber cuál es el estado de ánimo de la gente. Ahora mismo. Sin entrar en política. No, no, política, no, no, política. Sin entrar en política. Política, no. Pero antes de eso, te quería hacer un análisis, un análisis numérico para que la gente siempre, porque he escuchado muchas personas, me dicen Guerrero, durante durante los últimos tres meses, yo trataba de escuchar lo que tú decías con respecto al virus. Yo trataba de escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque el terror que se quería implantar era tan grande. A la día de la mañana. Exactamente. Exacto. A las diez y pico cuando cuando se hablaba. Era muy fuerte. Había una tendencia a querer crear un terror lógico para protagonizar. Que lo crearon. Sí, pero era para ellos protagonizar. Obviamente. Eso es eso pasó en el mundo entero, ¿eh? Eso es lo que hay que entender. Entonces, yo le voy a dar. El 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 gobernador de Nueva York y el alcalde hablaban casi todos los días también. Bueno, el gobernador de Nueva York mandó a buscar treinta mil ventiladores. Sí. Donald Trump le mandó mil en un barco y no usaron ni treinta. O sea, ni treinta. No treinta mil, ni treinta. Eso es para que tú te des cuenta. Y nunca en Nueva York, en el propio Nueva York, en el epicentro de la mortalidad del COVID en marzo, marzo-abril. ¿Y por qué tú dices marzo? Porque con Z. Ah. Y estamos en la Z. Entonces, en marzo-abril se llenaron los hospitales. Que ese otro punto aquí que hay que decir claro, es verdad que los hospitales aquí están están llenos de COVID, pero los que se han puesto para el COVID, que son, no son la mayoría. Esto es importante que se diga. Entonces, yo le voy a dar otro ejemplo para que todo el mundo entienda. Mascarilla, mascarilla, mascarilla. Todo el tiempo. Eso ha sido tu discurso. Ahora que no estamos ni en cuarentena, ni en toque de queda, es usted el que se tiene que cuidar con la mascarilla. Ahora bien, matemática, aritmética, porque eso no es matemática, aritmética ciento uno, vamos a aplicar. Como se han aumentado las pruebas, están apareciendo más positivos. Sentido común. Sentido común, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? En el mes que ha pasado treinta días, o sea, desde el cuatro de junio al dos de julio, repito, desde el cuatro de julio al dos de junio al dos de julio, el promedio de muertes diaria es de ocho. Muy parecido al número de muertes diaria entre abril y mayo. Es todo. Wow. Repito, es cierto que los casos positivos han aumentado debido a que el número de pruebas se ha multiplicado por dos y a veces hasta por tres. Es cierto que el número de positividad aumenta. Es real, real, que por de de fase uno a fase dos, que hay apertura, aumentaron los casos porque era de esperarse, pero el número de muertes diarias en estos últimos treinta días es de ocho punto cuarenta y ocho específicamente. Como llegó a cincuenta redondeamos en ocho. Entonces, a mí, a mí, a mí personalmente, nadie me puede venir a mí a meter ni cuentos, ni terror, ni na, porque para eso están los números. Que quede claro, ¿no? Escuchaste a lo foque. ¿Qué pasó con lo foque? No, no, que él me insinúa que nosotros estamos inventando, que son mentos, sí, son, es parte de No, no, pero lo foque. Es parte de esa cosa. Yo no quiero referirme a ese señor. Yo quiero ir con él al programa. No, él. Él me, él me, él me invitó. ¿Él te invitó? Sí. Ajá. Yo vi ahí un día de esto. El programa. Ese tigre es un matatán. Sí. No, yo no me meto con a lo foque, ¿no? Sí. Ese es un fenómeno del postmodernismo. Sí. Así me invito como la relación de de la vicepresidenta y el expresidente. Son relaciones postmodernas, interesantísimas. Esos son casos que hay que analizar también. Sí, así mismo. Porque el discurso de ese muchacho, que yo no sé por qué diablo. Pero no le diga, no le diga muchacho. Bueno, ese joven, ese joven. Dime. Bueno, frente a mí es un muchacho por mi edad. Yo no sé por qué él insinúa permanentemente. Yo no sé si es para que le cojan pena que él viene de capotillo y que él viene de capotillo y que que venga de capotillo. Ahí está la gran población de la capital. Este y muchos de nosotros venimos, venimos también de la marginalidad y no estamos sacando. Yo vine de la cañita y y y cojan mi pena. Espérense, eso no es así. Todo ha cambiado en esta sociedad y vamos a hablar con el pueblo, todo ha cambiado. Vamos a hablar. Los paradigmas de antes, pocos han sobrevivido y pocos van a sobrevivir. Y vamos. Pero hay que hay que ponerse las pilas porque el postmodernismo y el cambio viene. definitivamente. Vamos a escuchar el pueblo para saber su opinión. Cualquier cosa, estamos en la receta. El desahogo entonces. Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día, bendiciones, bendiciones para ti. Mira, te habla bien, va. Quizá me voy a salir un poco del contexto de algunos temas, pero mira, porque tú como que eres experto en personas cuando están o loco o no sé. Pero mira, querido, tú crees que puede ser cierto que una iglesia haga una rueda de prensa para decir que un candidato va a promover el casamiento. Señores, hay que cambiar la constitución. Mira, mira lo que pasa cuando tú ves que no una iglesia, no diga la palabra porque la palabra iglesia tiene dos mil años y la fundó Pedro, ¿no? San Pedro, el cristianismo. Aunque a ti no te guste, Eladio, que yo hable de esto. El cristianismo es el cristianismo. El cristianismo es la religión que más. Pero es bien, va, que está diciendo. Yo no he dicho nada. Yo te estoy viendo la cara, Eladio. Yo te estoy viendo la cara. Tú eres demasiado anticristiano. Yo lo que entiendo es. Es el comunismo tuyo. No, yo lo que entiendo es, y bien va, tienes razón. Todo homosexual o lesbiana nace de un heterosexual. No nace de la nada. No, no, no se sabe de quién nace, porque tú no puedes hablar de la preferencia. El punto está. El asunto es que yo pienso que tú como cuando tú tienes una idea acerca de la creación, no es, tú no tienes la razón absoluta. Bueno. Tú no puedes permitir y discriminar a otros seres humanos, porque los gay y y la lesbiana son seres humanos. Hijos de Dios. Inteligentes. E hijos de Dios. Capaces y también. Pero dilo. Hijo de Dios también. Gracias. Para poner, para complacer. No tienes que decir las cosas como son. Entonces, tú no puedes pensar en en esos discursos de que una persona que es gay homosexual es hijo del demonio. Lo primero que hay que ver es. Pero venga acá. Los pastores, si ellos están hablando a su feligresía, están hablando en tono personal, pero se ha visto muy, pero muy sospechoso a pastores a pandillarse específicamente. Pero venga. En política, con cosas específicas. El lunes, la receta médica de la Z va a traer ese tema y va a abrir los micrófonos lunes, martes, miércoles. Ya cuando pase la jodida política. Sí. Cuando pase la jodida a las elecciones. Que regresemos al tránsito normal. Nosotros vamos a hablar con esos pastores apandillados que no hablan por su feligresía, porque en este país yo creo que la cosa está muy clara y lo que quiere la gente. Entonces, hay que averiguar quiénes son. Por ahí vivo yo uno con un bastón. Imagínate, empleado de uno de los partidos lambones del Estado. Ajá. Ya haciendo y deshaciendo. Pero nada, eso se va a hablar después. Sí, pero a mí me a veces, a mí me molesta en términos personales. Sí, pero eso es puerto comunismo, eso es puerto comunismo. Pero no tiene nada que ver con comunismo. El comunismo es humanidad. Ser comunista es la representación de la humanidad. Cristo era comunista. Y qué es lo que resulta, que estos predicadores no le venden a la gente. Un grupo de predicadores. O un grupo. Apandillado. Asalariados también. Y asalariados también. De que el hecho de que alguien tenga una preferencia diferente. Sí. Ya es. En el dos mil veintiuno. En el dos mil, por favor. Entonces, cuando se toman esos recursos en el dos mil veintiuno, tú te das cuenta la desesperación que hay. Buenos días, receta médica. Buenos días, saludos. Diga usted. Bendiciones siempre, lo escucho desde Nagua. Nagua. Sí. Muy bien, gracias a Dios. Mira, en la poza de Bojolo hay sargazo. No, no está, o está bonita la poza. Ahora mismo la playa no está habitada porque. Sí. Sí, pero que uno se mete en la tabla a surfear y la poza y y lo y la playa gringo tampoco está abierta. No, todavía no está abierta, ¿no? Ah, bien. Le habla, aló. Dime. Le habla Chilote Torres en Polo en las redes sociales. Y le hacemos un llamado a la población en general. Tanto aquí en la provincia María Trinidad Sánchez, como también al país. Que por favor, tomen la cosa con calma. Esto pasa el domingo. Claro. A la juventud también. Le hacemos un llamado que tienen un brillo en una cosa. Que tomen una decisión. Si ustedes quieren apoyar a a cualquier partido que usted vaya a apoyar. Un ejemplo. En el caso mío, yo soy del PLD, yo voy a apoyar a mi PLD. Pero ya yo no puedo salir mediaíto, ¿entiendes? No puedo discutir con uno de estos RM. Y aquí, Ariti de Victoria, el Penco, y los diputados van a ganar, claro. Ah, eso es bueno, míralo ahí. Le hicimos una propaganda a, porque es que los Victoria están de los dos lados. Oye, qué inteligente ese muchacho. Pero, pero fue, fue fino, ¿eh? Sí, fue muy. Fue un tipo fino, él es del PLD, del Penco y de Ariti de Victoria, fíjate, pero fue fino, un tipo fino. Pues sí, se tolera. Se la buscó. No, 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 me neutralizó. Sí, señor. O sea, él me neutralizó. Si yo hubiese habido, hubiese amagado, lo que pasa que, oye, miren, los Victoria están Victoria todo el tiempo. Esos son como los colchos, esos son de la familia típica, allá de Nagua, están pegados por todos lados. El primo, el más, ellos son primos hermanos por los dos lados. O sea, que genéticamente ellos son hermanos. Wow. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Héctor? Cuando tú eres primo hermano doble, o sea, que un hermano y una hermana se casaron con otro hermano y otra hermana. Epa. Tú eres primo hermano doble. Genéticamente tú estás cerrado, tú eres hermano. Ay, mamacita. O sea, ellos genéticamente, los Victoria, los dos que están, los dos que están peleando ahí, son hermanos de sangre. Wow. Yo me imagino que después de las elecciones. Pero eso es interesante poderlo, realizar algún tipo de conferencia o o programa que podamos ser. Son gente bien, son gente bien de allá. Que podamos hacer con eso, ¿Verdad? Como la vinculación genética. Sí, sí, sí. Doble, doble vinculación genética. Yo me imagino que ellos se mantienen amigos o hermanos, ¿No? O la o la jodía política los ha. Lo ha separado. Eso sería importante. Mira, pero tenemos que irnos, tenemos que irnos a pausa. No, 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 espérate, 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 y que no, yo no me puedo pasar la 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 eh, yo no me puedo pasar la hora de la receta pasando lo anuncio de la zeta, o me quedo media hora más con los deportes. Sí, ok.